Y noticias la lupa araucana dialogó con el técnico anti explosivo del grupo Marte del ejército nacional quien fue el encargado de desactivar tres cilindros bombas dentro de un boss culver en la vía que comunica Tame con Arauca dice que siempre cuando llega a estos procedimientos encomienda a Dios y que lo más difícil que le ha tocado es desactivar estos artefactos explosivos debajo de estas alcantarillas el presidente viceprimero Julián García, técnico anti explosivo del grupo Marte del ejército nacional que durante el fin de semana arriesgó su vida por desactivar tres cilindros bombas que fueron ubicados en una alcantarilla en una carretera del departamento de Arauca El mayor riesgo que tenemos nosotros como técnicos en explosivos es el de perder la vida debido a las características que tienen estos artefactos explosivos son de manera improvisada entonces esto aumenta el nivel de riesgo para nosotros Los cilindros con explosivos son artefactos explosivos de alto poder al encontrarnos frente a esta amenaza son muchos los sentimientos encontrados Según el suboficial la desactivación de los artefactos explosivos dentro de una alcantarilla son muy riesgosos Son sentimientos encontrados debido a que una u otra forma se está arriesgando la vida pero con el entrenamiento, la capacitación y el material técnico con que contamos podemos salir avante en cualquier procedimiento Este héroe de la patria dice que la desactivación de un cilindro bomba siempre es complicado pero con la mano de Dios siempre ha podido desactivarlo Para mí es un honor porque ese fue el juramento que yo hice cuando entré a esta gloriosa unidad el de garantizar el bienestar de la población civil al neutralizar la amenaza con estos artefactos explosivos El sargento Julián García siempre encomienda al Padre Celestial para poder desactivar los artefactos explosivos que dejan los grupos al margen de la ley Este hombre lleva 16 años desactivando artefactos explosivos como técnico del Ejército Nacional En muchas ocasiones ya no puedo emplear los elementos de protección personal y esto hace que se aumente el riesgo y la dificultad en el procedimiento para poder neutralizar esta amenaza Este militar de 40 años de edad seguirá desactivando artefactos explosivos con el fin de salvaguardar muchas vidas en esta región del país Soy el sargento viceprimero García Julián técnico en explosivos del grupo Marte de la octava división Tengo actualmente 40 años